Dentro del contrato colectivo de trabajo hay unos artículos ahí donde en base a negociaciones se dio de que se han conseguido becas para los hijos de los trabajadores y lamentablemente también les tenemos que decir de que no enseña o no muestra algún documento donde esté distribuyendo esas cantidades para los fines que están destinados porque estamos hablando aquí de la educación de los niños, de la educación de los hijos de los trabajadores que son el futuro del mañana, entonces tampoco da datos de eso, del fondo de previsión social es un fondo que también debe de estar todo el tiempo ahí y pues lamentablemente dice que lo tiene prestado pero tampoco dice a quién, tampoco presenta documentos a quién se lo prestó cosa de que ese dinero todo el tiempo debe de estar disponible porque pues es para los trabajadores en necesidades extremas y lamentablemente no tiene ningún dato cómo comprobar todo esto entonces ahí cuando se le viene pues la sanción del dictamen de sus derechos sindicales y él para cubrir todo esto pues opta por llevarse a la gente erróneamente a otro sindicato le llaman aquí un sindicato independiente, la gente tiene el temor de que qué va a pasar con sus derechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!